Estamos en directo desde el Teatro Simón de Rojas, informando sobre la lluvia que está inundando el Parque de los Pequeños. Consejos de cine para aprendices. Trucos para hacer una película. Antes de empezar, planificar la película. Señora, diga algo, estamos grabando. No mover tanto la cámara. Espera, otra vez, que no se ha visto. Buenos días. Gracias señora, muy amable. Repetir y ensayar escenas. Y buscar el sitio adecuado para grabar. Hablar más alto. Acercar la cámara para verlo mejor. Hola, soy Naila y estoy grabando La Palmera, el estereotipo más viejo del colegio. Está muy cerca tú. Cuando está grabando, tiene que estar silencio. Escuchar y respetar a los compañeros. No interrumpir cuando grabamos. María dice que quiere grabar un documental de un salón de uñas. Y tú quieres grabar un vídeo de fútbol. Madre mía. Escuchar diferentes ideas. Participar todos juntos. Trata de unir las ideas y escuchar. No, no, feliz, por favor. Trabajar en grupos. Pasarlo muy bien. Divertirse y pasarlo bien. Divertirse y pasarlo bien.